Lo último en Noticias Caracol. A esta hora hay noticias en la instalación de la mesa de diálogos entre el gobierno y las disidencias de las FARC en el Catatumbo. Angie Camacho nos tiene los detalles, Angie. Alejandra, buenas tardes. Mire, así es. Acaba el alto comisionado para la paz de Anilo Rueda anunciar que a partir de esta medianoche arranca el cese de operaciones militares en contra de las ciudades del Estado Mayor Central de las FARC. Lo propio hizo el jefe de la delegación de estas disidencias, Andrea Vendaña, que dice también que a partir de esta hora cesan las acciones militares contra el Ejército Nacional. Anuncio que se hace en medio de la inconformidad, de la molestia, del descontento de las comunidades, porque en el evento de instalación de esta mesa han pasado ya más de seis horas y aún no había podido arrancar, no se había podido instalar la mesa. Esto por cuenta de que hasta último minuto el alto comisionado de paz y las delegaciones se encontraban tratando de sacar adelante el texto del cese en juego, sobre el cual todavía no había acuerdo. Inicialmente se había hablado de un cese al juego de diez meses. Posteriormente el gobierno nacional llegó con una propuesta, pues ahora pues bien, después del reclamo de las comunidades, que la situación se tornó bastante complicada en este punto, donde acaban de salir precisamente a... El decreto del cese al juego estará en firme a partir del próximo 16 de octubre y será entonces a partir de este momento que ambas delegaciones decidan instalar la mesa de diálogo. Esto por supuesto en medio, como le digo, del reclamo, del descontento de la gente que pedía además la presencia del alto comisionado para la paz, que hay que decir que hubo un centro durante casi toda la jornada, al igual que varios miembros de la delegación que se encontraban aquí, digamos que en Tibú, pero en otro punto tratando de sacar adelante el texto, de lo cual hasta hace apenas minutos todavía había que decir, no había acuerdo, Alejandro. Se mata con mentiras, se mata con mentiras, se mata con mentiras.